Hola mis amigos, el día de hoy traigo un nuevo vídeo, miren amigos aquí estoy en una planta de guadúa, de caña guadúa, así es que amigos les comento que estoy trabajando acá en la selva, no hay agua, entonces aquí está la solución amigos, miren amigos, voy a sacar una agüita, aquí tengo el mismo vasito, ve, ya listito para sacar, aquí le vamos a dar el corte amigos, este ya está maduro, estos están tiernos, ve, esta es una guadúa amarilla, ve, tiene unas rayitas, el color bonito, este como ya está maduro, no deja ver bonito, pero también ve, acá está, tiene las rayitas verdes, bueno así es que amigos comencemos a sacar, esta guadúa es madura también, está doblecito, vemos suave, suave nomás dándole, para que no se desperdicie de una, ya, 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 ya está comenzándose a lagrimear, ya, 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 ay, 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 sí, está desperdiciándose, achachay, 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 se ven, ahí está la solución, miren, como orina, jajajaja, entonces ahí vamos sacando así, llamemos hops, pero qué se puede hacer, se ven, cómo sale, cosa serio, eh, achachay, 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 eh, así ven, está desperdiciándose, miren amigos, ahí está la solución, se ven, hasta me mojé, miren amigos, aquí estuvo la agüita, miren, así es amigos, que en este, en este guadúa, que se, hay bastante agua, ay, que estaba, secándose de sed, ya me tomé un poco también, miren amigos, ahí sí, como estamos en el tiempo verano, estaba con calor y todo, esto voy a tomar vuelta otro poquito, y va a ser a llevar, a los compañeros que están por ahí, ay, amigos, lo que pasa que, no ven que es largo, si no, no había como alzar bonito, se mojé, esto más o menos lleva, un litro y medio, a ver que son dos, aquí está la solución, cuando de repente ustedes no tengan, la agua así, están en parte seco, o de repente no está lejos el agua, si tienen una planta de caña y guadúa, carga bastante agua, es una, así como le dije, es un color, con rayitas verdes, es, este, es, color amarillo, esta guadúa, pero con rayas verdes, así como lo ven, ve acá, entonces esos también, ahí se quedan para, para la próxima, entonces por eso amigos, en el campo, nosotros, así lo disfrutamos, de repente, no hay agua, entonces sacamos de esta planta, así es que amigos, dejen cualquier cosita, en su comentario, o si ustedes también, a lo mejor han tomado, comenten nomás, como les gustó este video, de Luchito, gracias por su compañía, chau chau.